¡Hey! ¿Qué pasa traviesos? Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un Don't Lounge Challenge y aquí estoy con el Manolo. Eh, habla... No. Venga, vamos. Ok, vamos a empezar. El Super Don't Lounge Challenge. Primero, con algo fuerte. Preparados, adelante. Oh, ¿te acuerdas de ese video? Oh, este es un clásico. Es un clásico. Solo que tenía otra música de fondo. No, era lo mismo. Oh, Dios mío. Se viene. Ohhhh... ¿Sabes que no nos podemos reír, no? Sí, lo sé. Pero es que es demasiado bueno. ¿Qué sientes? Todo lo ha causado un gordito con malas intenciones. Lol, tío. El tío está potente. Está potente. Está todo potente. Está todo potente. Lol. ¡Niño está en la montaña! Lol. ¡Ostras! Vale. Vale, sí, ya pasa del video. Y ahí la viene. A ver. O sea, ¿habéis reído? Sí. No. En ese caso, continuemos. Sí, me reído mucho. 3, 2, 1, 3. A ver. El Don Love Challenge. Uuuu. Ah. ¡Las manos de pequeño! ¡Las manos de pequeños! Oh, el cerebito Se rotó la pelvis Oh, qué luchas Es un descanso, ¿no? Uy, qué cosa, qué cucadas ¿Qué leches? ¿Qué? Y yo, mano What the fuck No entiendo nada Y yo Yo lo tengo traumado De la vida ¿Qué? ¿Qué? Ese me encanta ¿Vale? No me digas qué es lo que creo que estoy Pensando A veces Parece un dedo haciendo una peseta Vale, yo que soy el espectador Esto no da gracia, ¿eh? LOL LOL Es un vídeo o un juego que he anunciado en la tele LOL What the fuck LOL Hostia, 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 hostia Es rey un tululón por guay Burlao, 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 burlao ¿Sabes lo que significa burlao? ¿Qué significa? Y yo ¿Qué significa? Ne 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 Un gatete Otra vez ¿Puedo volar? No No Ahí eso yo me subio Ahí eso yo me subio ¿En dónde? Ah, esa cosa yo me subio ¿En dónde? En... Me quedo en 6 flat LOL LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO No, 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 no. Esto, vale. Nos hemos reído. Hemos perdido el reto, pero ha molado bastante. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Denle like, si es así. Y si no, también denle like o Foxy os matará por la noche. No como yo he hecho. Este ha sido todo. Hasta luego. Esto ha sido Tormento 88. Hasta luego, chao Hasta luego, chao